En mi viejo santuario, cuantos sueños corré, mis coches de infancia. Mi primera ilusión y mis cuitas de amor son recuerdos de amor. Una tarde me fui a mi extraña nación, cuento que fue el destino, pero mi corazón se quedó frente al mar en mi viejo santuario. Adiós, adiós, oh rinque querida, adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós, 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 adiós Gracias.